¡Ey, chavalotes! ¡Suscríbete con vosotros en una nueva partidita! Y hasta ahí seguimos exactamente donde lo dejamos En este juegazo, ¡eh, leano! ¿Os acordáis que entramos en el apartamento del cabezón este? Vale Que era el dueño del arma Que habíamos encontrado en la escena del crimen Y el tío, pues, se puso chulito Le tuve que patear un poquito Y bueno, pues ahí estamos Vale Vamos a buscar cositas por aquí Por la casa, pistas Vamos aquí Vamos a ver, reflexión Personas Patrulla, ciudadana Ralph A mi compañero Ralph Dunn Vamos a ver las personas Payton, es la víctima Para ir recordando, vale, nada más Error, es Raider el dueño del arma Es el que está en el suelo Vamos a ver que pruebas tenemos de él O sea, pruebas del asesinato Manchas de sangre, revólver y registro de la armería Vale, correcto Y todavía no le puedo hacer preguntas a este cabezón, ¿no? Y el detective es el que nos mandó que buscáramos Vale Correcto, pues Vamos a buscar por aquí Vamos a mirar aquí En los cajones Vale Vamos a ver que pone aquí el menuncio Artes, Sommer, Frank, Clayton, Leroy, Greer, Kaplan Pasamos de página Ojo, eh, ojo Floyd Rose Vale Pues sí Oh, cobardica Quien no arriesga no gana, chavalote Y esto, pasa ahora Ah, este es el médico, ¿no? Me parece No, 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 no No, 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 no A ver OCS es el Elliot You take the camp Elliot bus over there This bus is for MCRD This bus is for men who want to fight Vale, estos son los chavales Yo creo que uno de ellos El que pidió ayuda al médico Tiene toda la pinta, ¿no? Digo yo No me acuerdo bien de esto De los nombres, quiero decir Phelps Yo creo que Phelps Armado y peligroso Tiene la parte de la calle Lo que me parece Coal A ciudad que necesitaba un honest cop Como un manco que necesitaba agua Y escuchabas las historias Pero no te interesas Te están aquí Para luchar la buena lucha Solve casos Rhear wrongs Pero las fuerzas como la política No hay un ciudadano en la pinta Tienes que elegir los lados. Una papel de papel blanco, o un ticket de Greyhound a Palookaville. No, amigo. All units to 211 en progres, shots fired at Westlake Savings and Loan. 1415 West 3rd Street. Unit to handle, identify code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Atom, calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that. 14 Atom, BSI suspects are armed and dangerous. Well, this is another case. Okay. Next right. Okay. You should take the next right. Take it quick you guys, we got to move it. What's the difference? Daddy. What's the difference? Again, I'm going. I'm going. Oh, my God. You're following me. ¡Cabezón! ¡Pero sal de aquí! ¡Ven aquí! Los cubrimos, sí, sí, tranquilo. A ver, movimientos ortopedicos, coño. Corre un poco. Vale. R2, disparar a lo luego, como he dicho. Asoma la cabecita. Vale, 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 vale. Lo veo, lo veo, lo veo. Esto es peor que una zona de guerra. Va a quitar la gorra ahí arriba. ¡Carga! Vale. Correcto. Lt. Hopkins dice que cada vez que llegas a las armas, vas a terminar muerto o vas a usar citaciones. Así que supongo que... Está bien, Ralph. Te ha hecho bien ahí. Estoy feliz de que tuve la vuelta. El hombre no podía pedirle a un mejor compañero. ¿Pero y el otro caso? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Me han quitado del medio o cómo va esto? Este tipo de oportunidad... ...viene una vez en una vida, Hank. Tengo que mirarlo. Tienes que sobrevivir primero, Cole. Aquí son los veteranos. Los Japs amaban a disparar a los policías. Si puedo hacer un nombre para mí en esta guerra, mi futuro... ¿Tienes pensar en una compañera de las mejores compañeras, solo en la mano? No me parece como el señor York. Cuando necesito tu opinión, Kelso, voy a pedirle. Hablan de los policías como tú en el bootcamp, Cole. Se llaman el Custer Syndrome. Los chicos que van a dormir de la fama y la gloria, y que van a matar a todos sus hombres en el proceso. Nuestro debería de liderar, Kelso. ¿Y su debería de morir para tu maravilloso futuro? Me van a matar, Kelso. ¿Y su, por lo que van a matar a todos sus compañeras? Lo que van a matar a todos sus compañeras... Bueno, supongo que me hacen de una hora. Me darán una medallita o... Exacto. Y en mi caso puedes añadir la guerra a eso. ¿Sé esa bomba? Wendell Bowers, lo dejé antes de ir a la parola. ¡Vamos a por él, Velfs! ¡Los voy a ir en el coche! ¡Wendell Bowers! ¡Stop! ¡LTD! ¡Vamos a por ti, cabezón! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿He ido? ¡Wendell Bowers! ¡Lo manté ahí! ¡Pero por dónde has ido, cabezón! ¡Que te he perdido! Vale, vale, vale. Por aquí, por aquí. Y ojo, encima me dispara. ¡No quiero hacer esto, Wendell! ¡Siga de ahí, ahora mismo! ¡Corre! ¡Siga de ahí! ¡Sí, que me das a mí, melón! Vale, a ver dónde está. ¡Te he perdido! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos a repetirlo! Supongo que me da opción, ¿no? ¡Fallo, fallo, fallo! ¡Me he dormido un poco con los laureles! ¡Vale! ¡Vamos a por él! ¡Wendell Bowers! ¡Stop! ¡LFDD! ¡Voy, voy, voy a por ti! ¡Quitado del medio, cabezones! ¡Vamos! Te cojo, te cojo, te cojo. Y te pateo. ¡Sube! ¡Corre! ¡Este sí, ahora sí le cojo, eh! ¡Ahora sí le cojo! ¡Vamos! ¡Déjalo, Wendell! ¡Epa! ¡Ya te tengo! ¡Me vas a matar al tío, guarro! ¡Joder, que tío! ¡Está en forma del bicho ese, ¿no? ¡No, hombre! No hay manera que voy a volver a la entrada No hay manera que voy a volver a la entrada No hay manera que voy a volver a la entrada Es over, Bowers You assholes already screwed me once Lleva Give it up, Bowers No hay lugar para ir Un mal Vale Come on then Ven aquí Y ahora Se acabó Masacrado Si, señor Part of the tradition of the Marine Corps And being an officer in the Marine Corps Is the ability to make tough decisions The right decision is not always the popular one The right decision will get the men you care about killed These ratings and your ability to give them frankly and truthfully Directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer Candidate Phelps, you have the floor Yes, sir Toma Joder, que asqueroso Candidate Phelps Si, un poco asqueroso I'm sorry, Captain But I joined the Marine Corps to fight the enemy Not kid involved in the school boy chicken shit Phelps In my office Now Oh, dear Oh, dear Well, that's the best friends that we are Without guarantee For every cop, there's the case that makes you Gives you that leg up Gives you recognized as the shining new star in the squad The case that you saw of the chose that you have the gumption The gung-hole That get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman This could be the one, Cole Cole, vamos Tengo que llegar a ser detective Olo LRTG, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead Okay, stand further back and move along It's your choice, but make it quick, people Hey, Cole You got here quick? My beat crosses 7th street Okay Your first reporting then We'll get a perimeter going and move the crowd on You better see what you can find out before the homicide dicks show up I'll be with you in a moment Okay Everybody stay back, let us do our job Vale, let us do our job Vale, let us do our job Let us do our job Vamos a mirar aquí Vale, vamos a por aquí Esto ya lo hemos mirado Otro brazo Vamos, vamos, ahí hay algo No hay nada Ahí se All right, all right Yes, it's a dead person Banco de Arcadia, 1412 Renombre, galeta, dirección al apartamento 5 Subtracto, guardioclo pendiente de perlas, precios 52 pavos Pagos realizados Fecha, número de recibo, cantidad de saldo Y recibido 10, 42, 30, 5 Número de guardo Vale C, galeta Leyway receipt Pearl earrings Made out to Bank of Arcadia Vale Correcto No creo que sea por esa mierda, ¿no? Por unos pendientes Pero bueno De 50 pavos Y ahí no hay nada más Vale Me ha aparecido Ahí veo algo que brilla Cuidado no te pise el cabezón ¿Qué es esto? Los casquillos Los casquillos Son como 32 Son 32 Vale Vamos a preguntar A la gente Si ha visto algo Vale, vale, vale Vale, vale A ver, ¿no está? A ver, ¿no está? ¿Vamos a mirar por ahora? ¿El witness puede esperar, Cole? Tenemos el perimetro ¿No tienes algo mejor que hacer? Vamos, vamos Voy a hablar con la señora A la que ha entrado la zapatería Vamos a buscar A ver, ¿quién ha entrado aquí, señora? Bueno Bueno Galleta Uh, he visto el nombre de Galleta He visto Sí, he visto Reloto de los testigos Figuran a la izquierda Vale Do you think you could tell me Exactly what happened, miss? I look around the shops At lunch I was in a store When Mr. Gage My boss Bursts in Yelling that I'm late on my lunch And We came back I was angry I walked in front I heard shots I turned in Saw Mr. Gage fall Vale Uh Uh Mientes, hija Voy a ser Poli Malo I'm having a hard time Believing that, young lady You want to be taken To a police show? You're hardly any older than me Don't you dare Talk to me that way A man is dead, miss Galeta And it's a criminal offense To lie to a police officer I will take you downtown Get out Get out right now Send in one of the other policemen If you must But I won't say Another word to you Bueno Pues me he equivocado La hemos liado La hemos liado La hemos liado La hemos liado A ver Intuición Aquí la hemos liado Con esta señora Con Clovis Tiroteo Resguardo Plazo Casquillas Voy a ir a otra vez A preguntarla Si puedo Vamos a intentarlo otra vez Señora Galleta Si puedo Excusarme Me lo mejor Tengo que tener La habitación Closada Vuela Muy estropeado En el caso Vamos a mirar por aquí Vamos a mirar por aquí Porque no me fío Mucho de esta señora No me fío No me fío Vamos la he liado La he liado Tenía que ir con tranquilidad Con Doña Croqueta Vamos a preguntar A alguien más Por aquí ¿Esto va a hacer A la biblioteca? Tiene que ir a la biblioteca Quiero ver Excusarme Clear esta área Inmediatamente Vale Esto no me puede decir Nada En el plegado Vale Pero es que No puedo hacer nada Es que La he liado Muy liado Aquí estás Ya lo tenemos Lugares Vamos a ir a la Batería Si estamos aquí ya Cabezón Aquí hay algo Que se me ha escapado Estoy seguro Hay algo Que se nos ha escapado Pero No 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 se bien el que No se puede salir por aquí Entrar Pero bueno ¿Y qué hago ahora entonces? Me ha metido un tiro Vámonos Manolo Vamos a comisaría Y vamos a ir a Pero si ya estamos aquí ¿Dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Bueno Este día Fue un desastre Total Un desastre De que se me ha escapado Nada Nada ¿De que se me ha escapado? ¿De que se me ha escapado? ¿Dónde vamos? ¿De que se me ha CS? ¿Se me ha escapado? ¿De que se me ha escapado? ¿Se me ha escapado? ¡Las notas para nada! Vamos a coger otra vez esto Tengo que ir a casa de esta señora Es la galleta, si es que es la galleta, si es que es ella Algo tiene que ver con eso Compañero Rodum Objetivo del caso Vale Informe del caso Dice Patrulla va a pie por Gran Avenida a las 2 de la tarde Hoy tiro hecho los gritos de una mujer Parece que se trata de un tiroteo frente a calzados Tal Vale Para la víctima ya es tarde Pero viene un refuerzo de uniforme para encontrar el escenario Objetivos Peina el escenario del crimen Pero entonces ¿Qué se me ha escapado por aquí? ¿Qué se me ha escapado? Ah, 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 ah Aquí hay algo A ver ¡Aaah! Vale, 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 ahí tenemos la pipa Correcto Tenemos la pipa Venga, vamos Vamos a la armería Vastigamos y lo dejamos A ver Lugares A la armería Fija como di estilo Vale, vale, tienes razón No lo has hecho si no lo has hecho, Phelps Ella era un mirador, dime si estoy mal No es que estás de repente tan obsesionado con la mano de la cama Continua en esta camino Volte hacia la izquierda cuando puedas Take the next right. I can tell you the response, man. That's coming out of your wages, not mine. There he is. There he is. Stop. Well, well, well. Chavalotes, pues lo vamos a dejar por aquí exactamente en la entrada de la nueva armería. Seguiremos investigando, seguiremos viendo a estos dos paquetones. Chavalotes, un placer estar con vosotros. Dad like si os ha gustado, suscribiros al canal, activad la campanita y nos vemos por aquí con estos juegazos. Chavalotes, un placer y chao, chao. Chavalotes, un placer y chao. Chavalotes, un placer y chao. Chavalotes, un placer y chao.